¿Qué cosas te copa hacer con Vito? Jugamos mucho, leemos, le cuento muchas historias. En un fin de semana le conté Pulp Fiction y Kill Bill. ¿Por qué? Para poder hablarle de Tarantino. Tengo una lista extensísima de las películas que no puede dejar de ver en su vida. Tengo dos cuadernos ya anotados de películas que tienen que ver. Yo a Candela ya le pasé data de los Beatles y demás. Y ella está con Hannah Montana y con todo. Claro, con Sentidos. Yo veo que mira las revistas de Teenagers. Soy amiga de todos los Teenagers. ¿No te parece que canta divino? Candela no canta, es un playback y atrás está haciendo que canta. Pero ya ves que mira las revistas. Y le brillan los ojitos. A pleno. Sí, qué sé yo, los calores. A pleno. Porque debe tener calores, ¿no? Sí. No me lo digas. Bueno. 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 CC por Antarctica Films Argentina